¿Qué es la reforma del Congreso Nacional? No se le debe dar o no debe ser oído en libertad o privado de libertad con la reforma que hace el famoso catálogo de los 21 delitos que establece el artículo 184 del Código Procesal Penal. Le dice al juez y le ordena al juez que esas personas no deben defenderse en libertad. Y eso, a nuestro juicio, a nuestro entender, es inconstitucional porque lesiona el derecho a la defensa que todo privado de libertad tiene para defenderse en libertad. El estado de inocencia también lo vulnera y también la injerencia, que todo juez no debe tener injerencia en los procedimientos judiciales. En cualquier otro estado, en cualquier otro, un poder judicial debe tener relaciones sin subordinación contra otro estado, contra otro poder, perdón. Eso lo pueden hacer, menos en los procedimientos judiciales porque la ley no se lo permite, porque lesiona y violenta el derecho que tiene un juez para dictar su resolución. Entonces usted ve una injerencia del Congreso, del legislador, hacia el juez. Es una injerencia que está haciendo directamente en los procedimientos judiciales y violenta el derecho de la injerencia que tiene un juez para dictar su resolución. Y vea usted que esto para nosotros es inconstitucional porque yo lo he analizado muy bien y creo que mis otros colegas que ya presentaron su recurso de inconstitucionalidad tienen razón. Y por eso es que yo lo estoy presentando hasta ahora, porque yo hice un pequeñito estudio y considero que sí se ha violentado los derechos que tienen los privados de libertad. ¿Quién quiere que se acumule en todo? Porque algunos están pidiendo por el lavado de activos, otros por los 21... No, es que mire, este catálogo de delitos que establece el artículo 184 son 21 delitos que habla de un montón de delitos incluyendo el crimen organizado. Vea usted, cuando mandan un privado de libertad a la penitenciaría nacional, el estado de inocencia se mantiene. Y el mismo juez le dice, mire, usted va a ser enviado a la penitenciaría nacional sabiendo nosotros bien que el estado de inocencia le asiste. Entonces, pues que lo van a mandar a una penitenciaría pudiéndose defender en libertad, pagando una caución suficiente para poderse defender en libertad. ¿Usted considera que hay muchos privados de libertad presos amparados en este artículo 184 inconstitucional para usted? Esto, mire, esto ha abonado a la tremenda carga procesal que tiene el Poder Judicial y esto no descongestiona las cárceles, más bien las complica. Las complica en el sentido de que esta carga le viene algo al estado manteniendo a este montón de gente privada de libertad. Imagínese qué costo puede tener, pudiendo volver a la normalidad, este artículo que antes era discreción del juez, si esa persona se podía defender en libertad o no. Ahora ya no la tiene el juez y esto es constitucional. Gracias. 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 Gracias.